Noches eternas de mara, y en este joven canto Que con su fiel compañera, entona esta zamba junto a su voz Que con su fiel compañera, entona esta zamba junto a su voz Entre bordonas y primas, amanecer es vera Acompañado por un poco, el alma entrega en su cantar Acompañado por un poco, el alma entrega en su cantar Ay que linda es la mara, ay que bello es cantar No le pidan que vuelva, si entre amigos se quiere quedar Con su guitarra y su voz, se pasan las noches del joven canto Par de pañuelos en sandal, de tanto agitar Cuarta, gato y tonada, junto al fogón, el entonará Cuarta, gato y tonada, junto al fogón, el entonará No le aplajan las cuerdas, es de firme cantar Por eso es que a su pago, tempranito no es de llegar Por eso es que a su pago, tempranito no es de llegar Ay que linda es la mara, ay que bello es cantar No le pidan que vuelva, si entre amigos se quiere quedar Con su guitarra y su voz, se pasan las noches del joven canto Amén